Ok. Buenos días, estudiantes. En la clase de expresiones artísticas vamos a ver el tema de rotulación. Vamos a ver lo que es el trabajo en sí de rotulación mediante los trabajos manuales, que será rotulación manual y rotulación digital. Vamos a aprender un poquito más allá de lo que sería el trabajo manual en clase que siempre realizamos anteriormente. Ok. La rotulación es el arte de pintar o dibujar, más que nada, dentro de una página ya sea cuadriculada, una página blanca o una página de rañas, por decirlo así. Básicamente lo que hacemos durante lo largo de nuestras vidas es la rotulación, pero a rasgos cortos, como sería el escribir en materias básicas, escribir notas, escribir cuentos, libros. Eso es parte de lo que es la rotulación. Entonces, en la rotulación nos basamos en lo que es dibujar las letras, dibujar números con fines, en ocasiones promocionales, para exhibirse dentro de una industria o simplemente para tener notas como tal. Dentro de la industria serían las propagandas que vemos, serían las de, por ejemplo, McDonald's, Coca-Cola, todas las propagandas que vemos en la televisión. Todas esas propagandas tienen lo que es la rotulación digital. La rotulación manual ya vendrán siendo las pancartas que vemos a mano, las promociones que vemos escritas a mano cuando vamos a una feria y venta de comida, eso sería rotulación manual. Entonces, como ya les mencioné, la rotulación se distingue entre dos tipos principales, que son el manual, como pueden ver en el lado izquierdo, que básicamente se realiza mediante pinceles, brochas, lápices, bolígrafos, y es meramente hecho a mano, con la mano que usted escribe si es diestro o si es surdo. Entonces, el tipo de rotulación que nosotros vamos a ver en esta clase es solamente la rotulación manual. Vamos a practicar rotulación manual como tal a través del abecedario, haciéndolo en hojas cuadriculadas o mejor conocidas como hojas de cuadrito. También tenemos lo que es la rotulación digital, que es la que se emplea mediante cortes o impresiones, más que nada con máquinas, impresoras específicamente hechas. Para este tipo de trabajo. Como ven en la pantalla, ahí pueden ver que se hace lo que son los stickers. Muchos de los stickers que tenemos en nuestros cuadernos donde dicen nombre, grado, colegio, esos son rotulaciones digitales. Todos esos stickers, los stickers que se usan para decoración de cumpleaños, para poner en los chibuis que consumen, todos esos tipos. Todo lo que ustedes vean que está en un papel impreso es rotulación digital. Entonces, esa rotulación digital se hace a través de inyecciones de tinta, que se pueden hacer, como ya les dije, en papeles varios como papel, lona, plástico, cartulinas, banners, papeles de hilo. O en un montón de materiales y básicamente es un trabajo un poquito más complicado y más para adultos. Y aquí les muestro, pueden ver la pantalla. Aquí les muestro en la imagen lo que sería la actividad que se va a desarrollar dentro del tema. Que sería básicamente la construcción del abecedario. Aquí nada más sería hasta la letra U. Pero sería la construcción del abecedario desde la letra A hasta la Z. Si ustedes ven en la pantalla, hay unos cuadritos, pequeñitos cuadritos. Y esos cuadritos son los que ustedes van a tener en su página cuadriculada, la que se les solicitó para la clase de hoy. Conforme a esos cuadritos, entonces se va a ir dibujando a mano alzada cada letra. Pueden apoyarse de reglas o simplemente los pueden hacer a pulso como tal. Básicamente esa sería toda la explicación en la clase de hoy. Como vieron es bastante corta, bastante explícita. Y espero que hayan comprendido bastante bien lo que es el rotulado manual y digital.